¡Aló! ¡Ah! ¡Mirá quién está! No, 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 no. Escuchame una cosa, Máximo. Ah, ¿cortó ya? Sí, sí. ¿Sabés la sopa que te falta tomar para pelearte con un cuadro político de mitalla? Por favor, no le da el pine a este pibe. Mira, prefiero hablar con ustedes dos que son tremendos fantasmas Antes que con los camporitas Mirá, con eso les digo todo Y me importa un culo si se enoja Cristina Mi único jefe político se llama Alberto Ángel Fernández Que va por la reelección y que ahora demostró en este censo Que la Argentina tiene menos pobres que Alemania Llegamos a ese punto, de verdad ¿Cómo se explica eso, Aníbal? Si entiendo les hago un dibujito El dibujito lo hicieron El dibujito lo hicieron porque hay menos de 3.000 personas en situación de calle En toda la República Argentina Eso es un dibujo Qué éxito ¿Cuál es el éxito? Pero un éxito total ¿Cómo bajaron la indigencia, la pobreza? No hay mesa del hambre, no hay caballetes No hay tablones, no hay nada No hay protestas, no vuelan ni las piedras, ni las moscas 100% de inflación, no pasa nada Esto es un éxito de un gobierno peronista, punto Punto, punto Ahora Aníbal Y además, no, no, no Le quiero seguir contestando a Máximo Vos acá no me manejas los tiempos, punto No, no, quiero preguntar Así que vos te subiste al micro de Máximo Bueno, andá con Máximo Andá, andá con Máximo Máximo, mamita querida Si no fuera por tus viejos Pero no manejás ni un centro de estudiantes ¿Me entendés? Yo en cambio solito y sin ayuda Fui intendente de Quilmes Y soy ministro desde el año 2002 Mirá Ahora Usted fue dualdista Fue de todo Sí, portador sano Todas las franquicias peronistas Usted las tuvo Todas Sí, 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 sí Mira, para que entiendan Porque sé que les cuesta a ustedes Yo tengo más años siendo ministro que Messi jugando en la selección Eso es real Pero usted no salió campeón de nada Imagínate si me van a correr estos imberbes y estúpidos Que ya se quedaron pelados Pero se siguen considerando la juventud maravillosa La última, Aníbal, que me tengo que ir Jóvenes viejos Porque hay programa Sí Tomando las palabras del presidente Que dijo que la inflación era autoconstruida ¿Los resultados del censo también son autoconstruidos? No, no, no Cada persona se puede imaginar un número en su cabeza y va a ser el real Hay gente que dice Somos 47 millones más o menos Otro dice No, somos 46 Otro dice No, redondimos en 50 Bueno Los números son apelables Son una sensación Ahí está Son una sensación Sí, 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 sí Mirá, estás bien para la chicana Está bien Finalmente queremos felicitarlo, Aníbal Por la detención de Jones Walla Que se autodetuvo Impregnándose con 1.3, 1.5 de alcohol Y con una pollera Se autocaptuló en una pollera No tuvieron más remedio Ustedes Porque la vecina dijo Hagan algo Hay un señor en pollera borracho Y lo tuvieron que... Hagan algo Hagan algo Gritaba como Tinelli en el 2019 Hagan algo, hagan algo Y bueno, nosotros nos enteramos E hicimos Y lo detuvimos Maldición Ahora que van a llorar ¿Eh? Que van a llorar No pasa nada Ya lo tenemos detenido Ya está, punto Bueno, no buscaba nada Y te vi, como dice Fitopay No estaban buscando nada Y lo tuvieron que ver Y encontrar Y lo encontramos Y no les quedó Porque sabés que tenemos huevos Nosotros tenemos huevos Ponemos los huevos arriba de la mesa Claro No como Guado de Pedro Que se la pasa Chicaneando en off Con lo cual Pero desde cuando el presidente de la nación Reporta a Guado de Pedro Déjense de joder Igual ahora parece que arrugó Pasamos de Fitopay A Miguel Mateos Años 80 En la Argentina En la cocina Hacen falta huevos ¿Te acordás la canción esa? Huevos En la Argentina Hacen falta huevos Porque estos camporitas Se hacen los guapos Pero no renuncian ni en pedo Están atornillados A la caja estatal Igual les quiero aclarar una cosa Porque veo que se ponen contentos Con nuestras internas Pero A ver Nos peleamos Y más nos reproducimos Cualquiera de nosotros Va a ser mejor Que un impresentable Como Patricia Bullrich Que nunca entendió Un carajo de seguridad Y que tiene más cambio De camiseta Que el Tuiti Carrario Porque a ella No le cuestionan Que anduvo en distintos partidos Yo toda la mañana Le pido a Dios Que no tengamos la desgracia De que nos gobierne esa mujer Cualquiera menos ella Es de terror La cantidad de bestialidad De que dice por minuto Me pone la piel de gallina Tiene razón Manes Tiene razón cuando dice Que para ella La forma de solucionar Los problemas Es pasándole Con un tanque por encima Al que piensa diferente Es tal cual Antes de opinar Sobre mi gestión Que dé cuenta En la justicia Por el caso Maldonado Usted simplemente Salga a preguntar ¿Con quién dejarías A la noche? ¿Por qué no se preocupan Por buscar a Pepín? ¿Por qué no se preocupan Por buscar a Pepín? ¿Por qué no se preocupan Por buscar a Pepín? Porque les importa Un culo en la justicia Solo quieren sacar ventaja Como los caranchos Punto Es así Por favor Yo lo único que digo es ¿Con quién dejarías A cargo a tus pequeños hijos Si tenés que salir Al cine una noche? ¿Con Patricia? ¿O con el tío Aníbal? ¿Con quién dejarías A tus pequeños hijos? Patricia le pone vino A la mamadera Por favor No, 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 no No me corras con esa No me corras con esa Bueno, Aníbal Sigue teniendo el tattoo Tiene tatuaje del sol en un momento estaba en remera negra de los redondos de Ricota entraba a la rural como un rockstar hacía jauneche tengo también el tatuaje de Clarín con el loguito de Clarín del muñequito con la trompetita de la cornetita, muy bien así estamos, estamos bárbaros quiero agradecer igual la revelación de este pase es que Masachési es camporista no me la esperaba no me la esperaba no solo eso no solo eso sino que además esto está todo filmado en aquel momento en una de las entrevistas fuimos hasta el dormitorio de Néstor y Cristina abrieron los placares y me mostraron las camisetas de estudiantes de La Plata y se empezaron a rivalizar por el equipo que exactamente acá está la camiseta acá está la camiseta el otro todo absolutamente todo a la cama con Masachési te gustaría tener un programa así y no solo eso sos pícaro vos esto está grabado también fuimos hasta el escritorio a que no sabe Aníbal que había en el escritorio esto es posta dale no, que había la palabra bóveda te suena no, bóveda no una caja fuerte una caja fuerte para habla de verdad todo esto que está grabado yo no tengo duda que es real remata todo esto que había una cajita fuerte ahí claro está la imagen de la caja fuerte que se ve ahí de cote una de color verde alta más o menos así bueno hay gente que colecciona imanes de lugares que visita hay gente que colecciona cajas fuertes esto fue en la casa de Río Brasero pero este cañó todo este cañó todo nadie tiene una caja fuerte ahí en la segunda habitación en el escritorio estaba en el escritorio había como un living comedor muy grande no querés sumarte a la AFI ya le digo al Chivo Rossi que te llame es un escáner este tipo tengo memoria tengo memoria son muy mirón vos hablo poco pero memorizo mucho Aníbal bueno son muy mirón la caja desde siempre bueno Aníbal gracias chao muchacho viva Perón gracias